La palabra empeñada no ha sido cumplida, por lo que este primer año de gobierno del presidente de la República ha sido desperdiciado y le ha costado mucho a los mexicanos. Así lo señaló el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, quien destacó que el próximo 4 de septiembre, de manera conjunta, diputados y senadores darán a conocer su postura en torno al primer año de labores del gobierno federal, en donde dijo, se ha quedado a deber porque no han sido cumplidas las promesas de campaña. Nos ofreció que iba a bajar el precio de la gasolina y evidentemente no bajó, al contrario, subió. Se nos ofreció que se acabarían las adjudicaciones directas del gobierno de Enrique Peña Nieto y de forma contradictoria subieron casi hasta un 74% las adjudicaciones directas del gobierno federal. Se nos ofreció pacificar al país y claramente no ocurrió. Se nos ofreció un crecimiento para este año del 4% del PIB y estamos en 0% del PIB. Diremos con claridad que la palabra empeñada no fue palabra cumplida. Marco Cortés reconoció el trabajo de la fracción del Senado y señaló que ante los pésimos resultados del primer año de las autoridades federales se construirán diversas propuestas, una de ellas para generar crecimiento económico, incluyéndose una revisión al Código Fiscal a fin de detonar la inversión. Asimismo, en materia de seguridad se buscarán que se generen mayores resultados, pues es lamentable que se tenga el año más violento y que además los decomisos hayan caído, por lo que no se ve ninguna estrategia. Destacó también el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que ha solicitado atención especial en dos nombramientos, uno de ellos el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que se garantice que en el cargo quede una persona independiente y no sumisa, que defienda a todos. El otro nombramiento es el de la Judicatura para cuidar los contrapesos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.